Me gusta jugar contigo, que pierdas el control Copa de alcohol, tú y yo en la habitación No pienses jamás No pienses jamás Amarte cuando vas, como te subo Nada enredor, solo somos tú y yo No pienses jamás No pienses jamás Ahora no es malo, sí, mal educado Fue a salir el sol y seguimos enredados El cuerpo suda, el calor Como intenso y buena entre tú y yo Dómalo todo, dómalo todo Compórtate que con un niño y tú ya no juego Y cuando te pidan más bien Me aloja, me aloja, me aloja, me aloja, me aloja Me gusta jugar contigo, que pierdas el control Copa de alcohol, tú y yo en la habitación No pienses jamás No pienses jamás No pienses jamás No pienses jamás Cuando vas, como te subo Nada enredor, solo somos tú y yo No pienses jamás No pienses jamás Y si alguna de esas perras se atreve a acercarse No respondo de mí Te pido perdón No sé cómo soy Mi petición No me pierdo contigo, nadie Más yo confío Al carajo, tú eres mío Y al que no le gusta en la cara se lo vacío Ya tú sabes Blah, 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 blah Y tú eres mi gang Me gusta jugar contigo, que pierdas el control Copa de alcohol, tú y yo en la habitación No pienses jamás 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 Gracias por ver el video